Porque de alguna manera creo que va a mitigar un poco la necesidad del trabajo de los propios pescadores. El universo de los pescadores es muy amplio, estamos hablando de 4.500 aproximadamente, pero realmente los que se quedan sin trabajo, sin trabajo, son alrededor de 1.500. Y de las maquiladoras son 1.000, 1.200, se quedan sin trabajo como 500. ¿Qué no habrá apoyos de CESO? Bueno, las autoridades de SOL nos hablan de que no hay recursos etiquetados para los PET-17 y que seguramente para el segundo semestre del año pudiera darse este, pero en el INTER nosotros tenemos que buscar alternativas como Cámara, Cámara Nacionalista Pesquera nos apoya a REPEVAC y conjuntamente hacemos esta gestión.